El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Parques y Jardines está llevando a cabo la remodelación de la rotonda ubicada frente al acceso central Paco de Lucía del puerto de la ciudad. Una zona muy transitada para todas aquellas personas que acceden a pie a la estación marítima de la Autoridad Portuaria. Esta rotonda que queda enmarcada entre las dos actuaciones que ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en la zona viene a embellecer y dotar de una zona verde al área de entrada y salida del recinto portuario.